Bueno, buenos días. Damos comienzo entonces a nuestra primera mesa, las múltiples formas en que racismo afecta a la educación superior, apuntes para identificarlas y combatirlas. Nuestro expositor hoy día es el doctor Daniel Mato, quien es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y director del Programa de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Desde el año 2008 es el director de la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina que tiene sede en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por el privilegio y desafío de tener que abrir el seminario, aunque en realidad ya fue abierto, porque creo que es bastante evidente que las intervenciones del rector como del subsecretario de investigación superior, o su representante, no me quedó claro, perdón, como de la compañera del proyecto, fueron cada una, aunque breves, una ponencia que ayudan muchísimo a que yo no tenga que abrir desde la nada. Pero precisamente para no abrir desde la nada voy a retomar antes de leer la conferencia que tengo preparada para unir. Pero quiero en primer lugar agradecer muchísimo al colega Francisco Vergara, a Camila y a todo el equipo por todo el trabajo preparatorio, por la calidísima acogida, a Francisco por una conversación que es muy grata que tuvimos anoche, que me ayudó junto con vuestras presentaciones de hace un momento a entender mejor el lío en el que me metí. Y cuando digo el lío en el que me metí, es poder medir que no es simplemente un seminario esto en lo que estamos, es un momento importante en un proceso de reflexión con aspiraciones de transformación. Y por eso pido que me disculpen, voy a tomar unos minutos extra de introducción porque creo que va a ser más útil mi intervención si la relaciono con las intervenciones anteriores. Comparto plenamente y creo que son estrictamente complementarias las tres presentaciones breves y aparentemente espontáneas, no sé si tan así, que hubo. Porque creo que tanto la historización que hizo el rector del momento en el cual estamos, me permiten la primera persona... Sí, 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 perfecto. En realidad yo he escuchado abajo también antes y tengo un problema auditivo. Bueno, entonces digo, me parece muy importante la historización que hizo el rector y la puntualización sobre la ausencia de una perspectiva intercultural, que es como prefiero llamar a lo que normalmente se llama la interculturalidad. Interculturalidad es un sustantivo abstracto que nada más denomina todo lo que tenga que ver con relaciones interculturales. Entonces prefiero hablar de una perspectiva intercultural. Bien, a esta ausencia crónica, que no es un problema solamente de la educación superior chilena, sino como mínimo de toda la América Latina, en realidad va más allá, hay pocas excepciones en el mundo, quizás la más interesante y geográficamente cercana para Chile, en horas de vuelo por lo menos, es la de Nueva Zelandia. Y la otra llanada cercana sería la canadiense, pero como espacios diferenciados de lo que tanto en Nueva Zelandia como en Canadá constituyen, digamos, la educación superior hegemónica. Pero así hay un espacio, tanto en el caso de Nueva Zelandia como el de Canadá, para otro tipo de experiencias que no hay tan abiertamente en otros países del mundo. en particular no en América Latina, pese a las iniciativas que están en marcha en varios países. Me parece muy importante, digamos, puso el rector el eje en este techo de cristal, yo he también apropiado esta expresión de los movimientos de mujeres, del feminismo incluido dentro de ellos, para hacer alusión a las desventajas que han estado, continúan, padeciendo las mujeres especialmente en nuestras sociedades. Y no suele utilizarse la misma expresión para las que padecen especialmente, y voy a hacer un agregado, no sólo las personas sino las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes. Allí también hay un techo de cristal que afecta a los individuos, pero no sólo a los individuos, no sólo a las personas, sino a las comunidades mismas. Entonces quiero hacer este señalamiento y ahí se enlaza con las palabras del representante de la subsecretaría que puso el énfasis en la densidad de nuestra democracia. El nuestro vale por mi capacidad de sumarme a nosotros, pero además porque la situación de ningún modo es mejor en la Argentina, es hasta peor. Así que vale. Y ahí tenemos la intervención que hizo la compañera, perdón mis problemas de memoria, no tengo el nombre aunque me la presentaron antes, del proyecto, del lugar de la universidad, no sólo en su transformación para asegurar oportunidades para individuos, sino también en su papel en la relación con las comunidades. Estos tres elementos, creo, estas tres perspectivas, es necesario que las veamos juntas. ¿Dónde se inserta en esto la que va a ser mi intervención? En que pensar los desafíos, como se suele llamar, de la interculturalidad, o quizás para precisar nuestro lenguaje, pensar los desafíos de sociedades culturalmente complejas, desde las universidades, con una perspectiva intercultural, resulta insuficiente si no tomamos conciencia de que ese monoculturalismo, ese supremacismo eurocéntrico que caracteriza desde su propia fundación a la creación de todos los estados y sociedades de lo que venimos a llamar América Latina, es sustancialmente racista. Pensar en la interculturalidad, si no la pensamos junto con el racismo, y pensar las transformaciones con perspectiva intercultural, si no las pensamos en una perspectiva antirracista, puede acabar siendo algo así como un gesto mera y miserablemente decorativo. Algo así como en lo que en más de una ocasión se llamó el multiculturalismo del Banco Mundial y de las reformas neoliberales. Si no pensamos los dos asuntos juntos, haremos arreglos cosméticos. Ejemplo, voy a poner ejemplos así inventados, pero que lamentablemente tienen anclaje en la realidad, y bueno, si pongamos un curso de Mapudungún o Mapudungún, según las dos denominaciones, o si hagamos un rito para esta fecha, traigamos invitado, un docente, pintemos alguna pared con alguna grafía, pero mientras tanto, la manera de pensar las carreras universitarias, los programas de las materias y el grueso de los cuerpos docentes, así como muchas veces se ha dicho son masculinos, también continúan siendo supremacistamente blancos, incluso cuando los colores de piel puedan ser otros, pero el problema está más bien en el color del cerebro, que no se ve, pero se siente. Entonces, tomo estas tres intervenciones para contextualizar lo que voy a exponer, que se centra precisamente en la identificación de las múltiples formas del racismo en la educación superior en general, no creo que esta universidad sea una excepción, ni la mía, ni casi que ni, perdón, casi no, ni ninguna otra, para que tratemos de pensar los dos asuntos juntos. Voy a comenzar con algunas reflexiones, digamos, analítico-conceptuales, y voy a culminar con algunas propuestas. Para no tomar más tiempo del que estaba previsto, aunque ya me lo tomé, voy a leer, porque si no, no tendría control del tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora tengo que ver cómo leer a esta distancia. Ah, es que tengo los lentes equivocados. Yo no puedo usar multifocales porque independientemente del color, el cerebro no me da para la coordinación. Bueno, las mujeres saben que es un problema profundamente masculino. Bien, titulea esto, y si escuchan el título, después si quieren no quedarse, por lo menos les queda la consigna. Las múltiples formas en que el racismo afecta a la educación superior, apuntes para identificarlas y combatirlas. Comenzaré diciendo algo que creo que todos sabemos, perdón, pudimos resolverlo de, bueno, había un PowerPoint que esmeradamente había preparado, pero no nos funcionó la coordinación internacional. Entonces, sin diapositivas. El racismo como ideología y régimen de poder es una causa, y destaco que no es solo ideología, es régimen de poder, es una causa crucial de las desigualdades generalizadas en todas las sociedades contemporáneas. En América, estoy diciendo América, no América Latina, en América, esta ideología y régimen de poder se remontan al periodo de la ocupación de este continente. Pero son constitutivos del establecimiento de los estados republicanos y continúan vigentes. Sus consecuencias afectan principalmente a personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas. A lo largo de la historia, los sistemas e instituciones de educación superior han jugado principalmente dos tipos de funciones significativas en la naturalización y reproducción del racismo. Son las siguientes. Por un lado, han dificultado el acceso de personas indígenas y afrodescendientes a la educación superior y a la vez han menoscabado la calidad y el éxito de las trayectorias de aquellas personas de estos pueblos que aún pese a las dificultades interpuestas lograron acceder a ella. Y acá hago una mención antes de mencionar la segunda función significativa de la naturalización y reproducción del racismo. Hago este aparte porque no tengo la lámina y esto estaba razonado con una lámina detrás. Entonces, digo, han dificultado el acceso de personas indígenas y afrodescendientes que es el foco de mi trabajo. No migrantes es otra problemática totalmente diferente y podemos conversar sobre ella luego de la presentación. Me centro en lo que acabo de decir, indígenas y afrodescendientes. Entonces, algunos factores decisivos en este sentido son, por ejemplo, la lejanía de los centros educativos respecto de la localización de la mayoría de las comunidades de estos pueblos, las barreras económicas, el carácter monolingüe de la educación superior y la ausencia o insuficiencia de programas de lo que se ha venido llamando acciones afirmativas. La otra forma en que han afectado estas oportunidades y sus consecuencias es que los planes de estudio de casi todas las carreras omiten las visiones de mundo, historias, lenguas, sistemas de conocimientos y modalidades de aprendizaje de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Por ello, la educación superior continúa formando profesionales monoculturales en todos los campos del saber, quienes toman decisiones para sociedades culturalmente complejas con base en conocimientos y prejuicios monoculturales y supremacistas. Pero además, y con significativa potencia descalificadora, se omiten las visiones de mundo, los sistemas de conocimiento y lenguas de pueblos indígenas y afrodescendientes, lo cual produce efectos deslegitimadores respecto de estos ante los ojos de las comunidades universitarias y mediante la labor de los medios de difusión que se amplifica o de este modo se amplifica hacia toda la sociedad. Este sesgo racista afecta las prácticas profesionales de la inmensa mayoría de las personas graduadas en universidades y otras instituciones de educación superior. Aludo a lo que, no sé si en Chile aún, pero en otros países durante mucho tiempo se llamó terciarios, han ido cambiando las denominaciones. Entonces, este sesgo racista, supremacista, afecta la formación y las prácticas de las personas graduadas en universidades e instituciones de educación superior, incluyendo a las y los docentes de todos los sistemas educativos, quienes a su vez reproducen inconscientemente el racismo en todos los niveles educativos. Pero esto también afecta las prácticas de las y los profesionales en campos tales como, menciono solo los más críticos respecto de esto, salud, derecho, comunicación social, agronomía y economía. Y me pueden pedir ejemplos más tarde si gustan, ahora no hay tiempo. Bien, para identificar y combatir estas múltiples formas en que el racismo afecta no solo la equidad, sino la calidad de la educación superior, es necesario que nos detengamos un momento a revisar los usos, más que el contenido mismo, de dos ideas o dos categorías ampliamente extendidas, que son la de discriminación racial y la de racismo estructural, porque esos usos acarrean problemas complicados para poder combatir el racismo. El racismo no solo se expresa y ejerce a través de normas y prácticas abiertamente visibles, que es lo que designan las expresiones segregación racial y discriminación racial. También opera a través de desventajas económicas, políticas y sociales acumuladas, cuya existencia ha sido naturalizada y se ha vuelto casi invisible para la mayoría de los actores sociales. Estas desventajas son el resultado de las inequidades y formas de exclusión construidas durante el periodo colonial, que fueron profundizadas por los estados republicanos postcoloniales desde sus inicios y que continúan haciéndolo, es decir, continúan profundizándola. No creo, para que quede claro, y con todo respeto por nuestros padres, porque madres no tuvimos, parece, fundadores, que con nuestras repúblicas el racismo haya mejorado, o mejor dicho, se haya avanzado desde el racismo hacia el no racismo. Se sofisticaron las formas, pero los estados republicanos continuaron y continúan avanzando sobre estas poblaciones y muy específicamente hoy en día en toda América, no solo latina, sobre sus territorios. Y esto se expresa en múltiples leyes, políticas públicas y prácticas institucionales que continúan reproduciendo inequidades y desigualdades. La idea de racismo estructural resulta sin ninguna duda útil para destacar el papel del racismo en la construcción y reproducción de las sociedades contemporáneas, pero algunos de sus usos y aplicaciones resultan inconvenientes para diseñar e implementar intervenciones efectivas para combatir el racismo. Para poder identificar y analizar las diversas formas en que el racismo opera en instituciones específicas, para el caso de la educación superior, es necesario contextualizar y desagregar la idea de racismo estructural. La idea de racismo estructural frecuentemente se entiende como si el racismo fuera una fuerza que viniera de afuera del propio contexto de actuación. Se lo percibe como algo que está más allá de la propia capacidad de intervención. En este sentido, la idea de racismo estructural opera como lo que Gastón Bachelard, historiador de la ciencia, epistemólogo, entre otras ocupaciones, poeta también, como lo que Gastón Bachelard denominó un obstáculo epistemológico en un texto escrito originalmente en francés en 1934, traducido al español por siglo XXI y publicado, siglo XXI México, en 1972. Esta idea que es clave, no sólo para este análisis, sino en general para la investigación social, forma parte del libro llamado La formación del espíritu científico, siglo XXI, del 72 a hoy hay múltiples reediciones. En fin, ¿a qué se refería Gastón Bachelard al hablar de obstáculos epistemológicos? Y él dice, es una supuesta verdad que en tanto tal bloquea la capacidad de interrogación y en consecuencia la investigación al respecto. Por eso lo llama obstáculo epistemológico. Pero agrego yo, y en lo que nos compete en la conversación de hoy, no sólo bloquea la capacidad de investigación al respecto, sino muy especialmente acaba bloqueando cualquier iniciativa de acción, para combatir al racismo, entonces, para evitar malentendidos. El problema no es la categoría racismo estructural, sino sus usos. La categoría racismo estructural es útil, el problema es cómo se la suele tener insertada en la cabeza. He tenido numerosas oportunidades, desafortunadamente, de observar cómo operan determinadas representaciones de la idea de racismo estructural entre actores significativos en los sistemas e instituciones de educación superior. Y con esto aludo a la experiencia que se me ha venido dando, por fortuna o para amargura, en la vida de circular mucho en reuniones nacionales de diversos países e internacionales, de rectoras, rectoras, perdón, rectoras, rectores, autoridades de educación superior o de universidades, según cómo se organizan los ministerios en los distintos países. Y entonces me encuentro, y nunca voy a olvidar, una ocasión en particular que se me presentó en Chile, hace ya años, en una reunión que se realizó en una universidad chilena, pero que estaba coorganizada desde el exterior. Pero en todo caso, en esa reunión, como en muchas otras, me ha pasado que al expresar preocupación por la pequeña proporción de estudiantes y docentes afrodescendientes e indígenas, o bien por la omisión de sus lenguas y conocimientos en los planes de estudio, me he encontrado con que actores significativos en el campo atribuyen el problema exclusivamente al racismo estructural. Esta manera de representarse la idea de racismo estructural y de atribuir al mismo allá afuera y bien lejos, toda la causalidad de los problemas que el racismo genera impide la investigación empírica contextualizada sobre el asunto y lleva a concluir que los sistemas y las instituciones de educación superior, cada una en particular, no pueden hacer nada para combatir el racismo. Es algo así como que el racismo estructural me cae encima o me brota desde los pies y bueno, ¿qué voy a hacer? Esta es la sociedad, estoy diciendo con tono argentino a propósito, porque esto me pasa actualmente mucho en Argentina, y es el racismo estructural. Yo como rector no puedo hacer nada, porque todos los ciudadanos son iguales. No tengo por qué hacer algún tipo de trato diferenciado. Si quieren lo recito con acento chileno, no sé si me saldrá bien, o mexicano, de donde vengo a hacerlo ahora. El problema es precisamente la manera en que se entiende lo de racismo estructural como yo no tengo nada que ver, mi institución no tiene nada que ver. Y entonces, algo que afortunadamente, gracias a las luchas de los movimientos de mujeres, creo que ya tienen claro, no solo las mujeres, sino que lo tenemos claro muchos varones, y es que no se puede estar librado de la ideología patriarcal y del machismo, ni se puede estar librada de la ideología patriarcal y del machismo, en una sociedad que es patriarcal y machista. Nadie, absolutamente nadie, puede decir, en mis venas no cursa el virus. Todas y todos lo tenemos. Y con el racismo pasa igual. Y o tomamos conciencia o seguiremos siendo racistas, igual que nuestras hijas e hijos. Entonces, de eso se trata. Y para eso, precisamente, es que digo, necesitamos poner en contexto, en cada uno de nuestros contextos, y desagregar la idea de racismo estructural. Porque si no, en definitiva, nos sirve de coartada para no hacer nada al respecto. Y a propósito de esto, invoco las palabras de una persona que, seguramente mucha gente en la sala, conoce su nombre y su trayectoria, gente más joven quizás no. Estoy hablando de Angela Davis, activista afroestadounidense, desde las luchas del movimiento afro en los años 60, que ha llevado palos y cárcel varias veces en su vida, últimamente más conocida como activista feminista de color, como dicen los gringos. Y Angela Davis dice, en una sociedad racista, no basta con ser no racista, es necesario ser antirracista. Y lo que ella dice, para las personas, yo lo transfiero a las instituciones. Mi universidad no es racista. Ah, bueno, qué bueno. No alcanza con eso. No alcanza con eso si pensamos no solo en la generación de oportunidades de empleo, sino en los deberes que tienen las universidades para con las sociedades de las que forman parte. Seguimos reproduciendo estas sociedades, permítanme una grosería liviana, de porquería, o hacemos algo para cambiarlas. Y para brindar otra referencia que nos ayude a pensar, estamos, digamos, supongamos, en la Alemania nazi. Ninguno de nosotros o de nosotras es judío o judía, ni es gitano o gitana, ni es homosexual, y vemos lo que está pasando y hay dos alternativas. Cerramos la ventana y seguimos tomando el té cómodamente o vemos qué podemos hacer. Estamos, en este sentido, todas las sociedades contemporáneas, sin excepción, algunas, desafortunadamente, mucho más que otras, en tiempos, digamos, como de la Alemania nazi, pero con otros referentes. Elijamos dónde nos situamos, como personas y como instituciones. Múltiples, entonces digo, hay que desagregar, bueno, veamos cómo se me ocurre una forma de desagregar, puede haber otras, creo que es necesario diferenciar entre tres tipos distintos de factores reproductores y naturalizadores del racismo en la educación superior, específicamente. A uno de estos factores los llamo estructurales en sentido estricto. A otros los llamo factores sistémicos, aludiendo a los sistemas de educación superior, específicamente. No estoy intercambiando los términos sistema y estructura como si fueran lo mismo. Y a otros, que son los que están más a nuestro alcance, bueno, al alcance del ministerio están los sistémicos. Y al alcance de la universidad están los que llamaré institucionales. Entonces voy a comentar sobre estos tres tipos de factores que creo que tenemos que visualizar e identificar. Llamo factores estructurales reproductores de racismo en sentido estricto a las desventajas históricamente acumuladas, derivadas del despojo de los territorios de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Enfatizo que el problema aplica también a las comunidades afrodescendientes porque muchas de ellas se establecieron como espacios territoriales de refugio y subsistencia con la huida de personas de la esclavitud o bien en momentos de lo que se dio en llamar emancipación. Estas comunidades con control territorial no son una fantasía. En Brasil están registradas cerca de 150 en espacios rurales y otras en espacios urbanos y se llaman quilombos. En Colombia se llaman palenques. En Venezuela se llaman cumbés. No tengo idea cómo se llaman por ejemplo en Arica si acaso seguramente existieron pero si acaso aún continúan existiendo. Y es importante entender que no son solo rurales sino también urbanas y que unas y otras se ven afectadas por distintos factores. Las rurales por el avance digamos de las actividades en gran escala de la agricultura aunque también en pequeña escala y las otras por ejemplo por desarrollos turísticos o desarrollos urbanos en esto que se da en llamar gentrificación o gentrificación en ciertos sectores de las ciudades. Este despojo me refiero a los despojos territoriales privó a estas comunidades de sus hábitats fuentes de alimentación y reproducción de sus modos de vida y les obligó a buscar nuevas formas de subsistencia. En muchos casos también las personas de esas comunidades se vieron forzadas a trabajar en minas fincas plantaciones y otros establecimientos en condiciones muy desfavorables con variaciones de forma estos problemas continúan afectando a las comunidades de afrodescendientes y pueblos indígenas porque algunas políticas económicas y los negocios de las corporaciones agrícolas ganaderas petroleras mineras y de desarrollos urbanísticos y turísticos entre otras siguen afectando sus territorios y sus formas de vida tradicionales adicionalmente problemas sanitarios e inequidades en el acceso a justicia salud vivienda y educación suelen motivar su desplazamiento hacia los centros urbanos donde su inserción suele darse en condiciones especialmente desventajosas estos problemas generan desigualdades y exclusiones y constituyen sí causas estructurales en sentido estricto de la baja participación de personas indígenas y afrodescendientes no sólo entre el estudiantado sino también entre los cuerpos docentes los de funcionarios y funcionarias u otros trabajadores de la educación superior y desde luego entre sus autoridades poco se puede hacer seguramente desde una universidad o institución de educación superior en particular para revertir estos problemas de manera inmediata pero es posible contribuir a hacerlo desde una perspectiva de más largo plazo en este sentido resulta imprescindible que las instituciones de educación superior investiguen y eduquen sobre estos problemas además es necesario que trabajen de manera conjunta con las comunidades de estos pueblos para desarrollar programas que garanticen sus derechos también es necesario que las instituciones de educación superior establezcan instalaciones en localidades cercanas a las comunidades de estos pueblos si éstas así lo solicitan adicionalmente todas las instituciones de educación superior deberían sostener programas específicos para mejorar las posibilidades de acceso formación y graduación de estudiantes de estos pueblos así como la incorporación de docentes funcionarios funcionarias y otras trabajadoras y trabajadores de estos mismos pueblos es cierto que un buen número de instituciones de educación superior vienen avanzando en esto en diversos países de América Latina pero aún es insuficiente y esto de ninguna manera exime a los estados de sus deberes al respecto deberes que no son simplemente retóricos sino sobre todo presupuestarios retóricas sin presupuesto bien factores sistémicos reproductores del racismo utilizo la expresión factores sistémicos reproductores del racismo para hacer referencia a los relacionados con las políticas y normas que regulan los sistemas de educación superior y con las prácticas de los organismos encargados de formular políticas de educación superior así como de los organismos responsables de asegurar o evaluar o ambos la calidad de la educación superior a modo de ejemplo de la importancia de estos factores resulta útil tener en cuenta que en los sistemas de educación superior de todos los países latinoamericanos existen normas que establecen el requisito de poseer un título de ese mismo nivel educativo para impartir clases en cualquier institución de educación superior el sentido común comillas hegemónico hace que este tipo de requisito suela considerarse con muchas más comillas normal sin embargo ocurre que este requisito impide que personas de esos pueblos que están altamente calificadas en ciertos tipos de conocimientos puedan enseñar en cualquier institución de educación superior porque carecen del título respectivo lo paradójico es que a pesar de no tener título en muchos casos estas personas son las únicas que manejan ciertos conocimientos específicos valiosos este tipo de restricciones afecta por ejemplo la posibilidad de que las y los mejores hablantes de las lenguas de los pueblos indígenas enseñen su lengua en las universidades también impide que las personas de estos pueblos con valiosos conocimientos sobre alimentación salud prácticas terapéuticas manejo ambiental etcétera transmitan estos conocimientos en las universidades esto es verdaderamente paradójico para dar clase en la escuela de negocios de Harvard no es necesario tener un máster en negocios si una o uno porque en eso no hay mucho techo de cristal es CEO o CEO de una corporación porque llegó allí no simplemente y seguramente no por títulos universitarios sino por una capacidad de manejo de estas organizaciones la escuela de negocios de Harvard rápidamente va a invitar invita nada más que ver el currículum de alguna de la gente que ha dado clase a esta persona a dar clase y además le va a pagar súper bien ¿por qué entonces una persona que sabe de negocios puede dar clases en la universidad no necesariamente merecida pero en todo caso la mejor reputación del mundo una persona que no tiene necesariamente título universitario sino que acredita calificaciones en el tema puede dar clase en esa universidad y en una universidad cualquiera la misma Harvard o por el caso las nuestras no puede dar clase una persona que es la mejor hablante dígase de Mapuzungún o Mapudungún según corresponda del mundo pero no tiene título o bien puede dar clase porque algunos sistemas digamos de regulaciones universitarias lo permiten pero no le puedo pagar como docente o no le puedo tener contratado en planta esto es racismo institucionalizado en los sistemas y es responsabilidad de los estados y de la ciudadanía que cambie pero también es responsabilidad de las instituciones de educación superior decirle al estado es necesario que esto cambie y además pasan cosas gravísimas con las universidades en América Latina disculpen el aparte me llegó bueno estoy buscando el celular no sé ni dónde lo dejé me llegó por whatsapp una declaración de Andipes que es no sé exacto qué representa el acrónimo pero es la asociación de las máximas autoridades de las universidades brasileras en preparación de la reunión que hay en breve marzo del año próximo en Brasilia llamada CREES 2018 más 5 de seguimiento de la conferencia regional de educación superior del año 2018 realizada en Córdoba Argentina y es una declaración muy muy progresista donde habla de la educación pública como derecho de la obligación del estado de financiarla de la equidad respecto de las mujeres y respecto de las distintas identidades de género de la importancia de la extensión universitaria y de un montón de cosas maravillosas no dice una miserable palabra sobre pueblos indígenas y afrodescendientes notable que esto pase en Brasil que es el país del mundo y si no de América Latina que tiene las políticas más avanzadas en términos de lo que se da de llamar acciones afirmativas que son políticas que han sido establecidas por los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff con aseguramiento de cupos con becas con financiamiento especial para proyectos especiales entonces resulta que se da la paradoja en el caso de Brasil que parece que el estado o el gobierno que lo administra va más lejos que las universidades cuando en general digamos se espera lo contrario bueno preocupante factores decíamos sistémicos disculpen la parte el papel digamos en esto que estoy diciendo de los sistemas de las agencias de evaluación de la calidad termina siendo un espanto y además como puede ser de calidad una educación superior monocultural en países que son culturalmente complejos ¿cuál es el concepto de calidad? me acuden ejemplos después si quieren me preguntan de cómo un gobierno aparentemente muy progresista como el de Correa terminó cerrando la única universidad generada desde el movimiento indígena que había en el momento en Ecuador en una evaluación a la finlandesa donde resulta que lo que importaba era cuántos libros había en la biblioteca y cuántos docentes tenían póngase cuidado el vocabulario no doctorado sino PHD es un país de habla hispana como saben Ecuador ¿verdad? bueno entonces la evaluación contaba cuántos docentes tienen PHD doctorado no sé en fin cosas veré de Sancho dicen que que dijo el Quijote factores institucionales reproductores de racismo utilizo la expresión factores institucionales reproductores de racismo para hacer referencia a los relacionados ahora sí con las normas internas y las prácticas de las instituciones de educación superior algunos de estos factores están asociados a la específica oferta de carreras los planes de estudio de cada una de ellas y las actividades de aprendizaje acreditables en cada institución la oferta de carreras de la mayoría de las instituciones de educación superior no responde a las necesidades y demandas de formación profesional de las comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas por ejemplo un ejemplo grave en la mayoría de las universidades de América Latina la formación profesional en agronomía y veterinaria están orientadas casi exclusivamente a responder a las oportunidades de empleo generadas por el modelo de negocios extractivista y usualmente agroexportador de las grandes corporaciones este tipo de sesgo racista que no atiende digamos las necesidades y demandas de lo que se da en llamar la agricultura familiar o la veterinaria de pequeños animales etcétera es especialmente preocupante no sólo en el caso de algunos campos específicos como el mencionado sino también en el de la salud y las consecuencias de esto lo vimos durante los desaciertos que se cometieron en el manejo de la pandemia del COVID no por falta de corazón de las personas de los sistemas de salud sino por falta de formación por racismo que sin duda era constitutivo de sus subjetividades personales responsabilidad de sus respectivas familias en un cierto contexto social pero esas personas son egresadas universitarias es decir en última instancia eso fue culpa de nuestras universidades de una y cada una y no eran sólo médicos, médicas enfermeros y enfermeras sino también trabajadoras y trabajadores sociales y sociólogos y sociólogas gente egresada de políticas públicas etcétera los factores institucionales descriptos afectan a la calidad de formación recibida por todos los estudiantes no sólo por los estudiantes indígenas y afro no sólo por la calidad perdón lo dicho sin embargo en el caso de los estudiantes indígenas y afros esto además opera como causa de extrañamiento y termina incidiendo en muchos casos hay publicaciones por montones al respecto en su abandono de sus carreras profesionales algunos comentarios finales el racismo es una causa crucial de la reproducción de inequidades y desigualdades en todas las sociedades contemporáneas en américa latina afecta principalmente a personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas el racismo no es simplemente discriminación racial y la discriminación racial es una forma específica de discriminación que está menos atendida que la discriminación por motivos de género o por discapacidad y si englobamos todo junto una vez más lo voy a decir con este vocabulario a propósito y como me doy cuenta que hay cámaras a la cámara los indios y los negros siempre salen perdiendo esto es lo que termina pasando vamos a atender todas las formas de discriminación y después cuando vemos en la práctica las menos atendidas son las que tienen referentes étnico-raciales a lo largo de la historia los sistemas e instituciones de educación superior han desempeñado importantes funciones en la reproducción y naturalización del racismo de manera análoga también podrían desempeñarlas para avanzar hacia su erradicación en educación superior la idea de racismo estructural suele entenderse como si el racismo viniera exclusivamente desde afuera como algo que estaría más allá de la capacidad de intervención de cada institución departamento equipo docente de investigación o individuo erradicar el racismo en la educación superior exige contextualizar y desagregar la idea de racismo estructural es decir es necesario diferenciar entre lo que podemos llamar factores estructurales reproductores de racismo en sentido estricto factores sistémicos reproductores de racismo y factores institucionales reproductores de racismo este esfuerzo analítico permite realizar investigaciones empíricas para analizar las formas particulares en que el racismo se naturaliza y reproduce en los sistemas e instituciones de educación superior estudios que puedan servir de base para diseñar formas eficaces de combatirlos algunas propuestas las modalidades de acción que propongo a continuación recogen la valiosa experiencia de los avances logrados por los diversos movimientos por la equidad de derechos de las mujeres y por la erradicación de toda forma de violencia y discriminación asociadas a identidades de género estas experiencias proveen ejemplos inspiradores pensando en ellas o inspirándonos en ellas como mínimo pienso cada universidad o institución de educación superior debería contar con un comité de educación y para la prevención y sanción de toda forma de violencia o discriminación a personas y comunidades históricamente racializadas es necesario crear grupos de trabajo para la erradicación del racismo en todas las universidades e instituciones de educación superior estos grupos de trabajo pueden por ejemplo encargarse de organizar y promover campañas informativas conversatorios mesas redondas y otras modalidades de difusión de intercambio de ideas este simposio por caso para dar visibilidad de las modalidades de racismo para dar visibilidad perdón a las modalidades de racismo que han sido naturalizadas en cada universidad o institución de educación superior también pueden realizar y fomentar la realización de investigaciones específicas en cada universidad o IES institución de educación superior perdón que sirvan de base para el diseño de políticas y programas específicos para erradicar el racismo las experiencias desarrolladas en algunas universidades muestran que frecuentemente resulta conveniente se puede llegar a otras conclusiones pero esto es digamos lo que se puede observar con la experiencia que se viene desarrollando esto diría especialmente desde la última década del siglo XX establecer programas específicos para promover el ingreso a la universidad perdón de estudiantes docentes funcionarios funcionarias y otros trabajadores y trabajadoras afrodescendientes y de pueblos indígenas establecer programas de acompañamiento para conocer póngase atención los problemas que las y los estudiantes de estos pueblos deben enfrentar una vez que han ingresado no son los problemas de los estudiantes los problemas son de las instituciones que les causan desventajas a los estudiantes es algo así como esto que tantas veces se ha dicho en América Latina el problema indígena no, el problema no es indígena el problema es el Estado que le causa problemas a los indígenas igualito en todos los países latinoamericanos no crean que estoy hablando de Chile que también entonces en lo que hace a las instituciones el problema no es de los o sea a ellos les causa problemas pero lo que les causa problemas son las características del ordenamiento sistémico sistema de educación superior e institucional y hay que establecer correctivos en ese nivel no es que hay que entre comillas adoctrinarlos a ellos para que se adapten no hay que cambiar las instituciones que creo es lo que expresa el rector expresa el equipo y desde el ministerio se expresa como idea también es necesario revisar la oferta de carreras y adecuarla para que sea pertinente y relevante pertinente y relevante respecto de las demandas y propuestas de pueblos indígenas y afrodescendientes y más en general del carácter socioculturalmente complejo y diverso de cada sociedad es necesario revisar el diseño de cada carrera y su relación con las necesidades demandas y propuestas de estas comunidades es además necesario establecer programas de cupos especiales sí becas vivienda u otros esto depende de los contextos para responder a las inequidades que afectan a estas comunidades ojo no son comunidades vulnerables no son son comunidades cuyos derechos han sido vulnerados no son pobrecitos y pobrecitas son comunidades que en algunos casos han padecido la invasión sobre la cual se ha construido nuestras sociedades o bien que han padecido la migración más que forzosa en condiciones de esclavitud que también han contribuido a construir estas sociedades de las que formamos parte y si tardamos un par de siglos en darnos cuenta bueno ya han pasado un par de siglos entonces ya que nos estamos dando cuenta dejemos de correr la ruga y es necesario establecerse de cercanas a las comunidades que así lo demanden la complejidad del problema requiere dirigir los esfuerzos más allá del ámbito académico para esto es necesario asegurar la participación activa de organizaciones y comunidades de afrodescendientes y de pueblos indígenas esto es imprescindible para erradicar el racismo en la educación superior y es necesario no solo limitarnos a lo que pasa dentro de las casas de estudio sino que es necesario incidir en la formación de opinión pública y en las instancias de decisión política muchas gracias